La modelo y actriz franco-estadounidense Lily Rose Depp inauguró en compañía de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la iluminación especial de Navidad de la capital francesa. Como es tradición, la hija del actor Johnny Depp y la cantante francesa Vanessa Paradis accionó el dispositivo lumínico junto a la presidenta municipal de la ciudad Luz en la avenida de los Campos Celíceos. Las luces de Navidad permanecerán activas durante las próximas siete semanas. Un millón de luces colocadas en árboles de los más de dos kilómetros de la avenida que culmina en el Arco del Triunfo brillarán cada noche desde las 17 horas locales hasta las 2 de la madrugada. La iluminación avideña parisina tiene un bajo consumo eléctrico que equivale al consumo anual de una familia de cuatro parisinos de acuerdo al ayuntamiento de la capital gala. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.